Estamos, aquí estamos. Aquí estamos y con una noticia que honestamente a los que tenemos mucho tiempo en este país nos entristece y es porque ha muerto la leyenda de la música tejana, Johnny Canales, tenía 77. Obviamente, obviamente. Tanto que en la vida de Selena, al impulsar su carrera. Así es. Siempre están en las series de la vida de Selena. Tienes toda la razón, Milles. Su carrera ahí para siempre. Así es. Y hablando de familia, señores, Pepe Aguilar. ¡Es Yeyo! ¡Astranjo! ¡Cuidado, Yomari! ¡En pie! Ok, Francisca. Miren, todos conocemos a Albertano en su faceta como comediante y ahora le vemos como capitán en cash, el peso del dinero. Pero sabemos muy poco de su vida como papá, ¿verdad? Así es. Así es. Nuestra reportera Guadalupe Andrade habló con él en el teatro donde participa en la obra musical Lagunilla, mi barrio. No me voy a olvidar que me dejaste caer. ¡Ay, yo no te dejé caer! ¡Qué bonito conocer ese lado de Albertano! No puedo abrirme la camisa porque llevo camiseta. Porque queda mal que haga esto, esto queda mal. ¿Pero por qué ibas a hacer eso? Porque él lo acaba de hacer. Porque queda mal que haga esto. La cámara no lo agarró. Pues ya no lo puedo hacer más porque va a salir forzado. Ni de los chocolates que tenemos. Este domingo el cash, el precio del dinero, está y os ha mandado unas chocolatinas aquí en Blanca para ustedes. Toma. Mucho cariño. Miren con Albertano. Gracias. Chocolatito. Chocolatito. Ya regresé. ¡Ajá, ajá! Levantense mi gente que miren, llegó la hora de Ganga San Dios y les traemos los mejores productos. Los más vendidos de esta semana a los mejores precios. Para eso está Mónica Pascualotto. Aquí estoy. Miren, tengo dicho nuevo. Hoy es viernes y el bolsillo lo sabe. Eso me gusta. Hoy es viernes y el bolsillo lo sabe. Así que escaneen el código que ven en pantalla para que vayan a la página y arranquen el shopping que veo. Univision.com. Lo pueden encontrar en shopping. Escanear el código en pantalla y aprovechar esta súper oferta. Recuerda que es viernes y el bolsillo lo sabe. Y pues dejamos a todos los papis por adelantado. Y nos vamos ahí precisamente con Lulu Gómez, quien fue cómplice de una familia para sorprender a Don Eugenio. Don Eugenio es un padre mexicano de cinco hijos, quien con mucho esfuerzo, mucha disciplina, los ha criado por el buen camino. Así es. Y hoy le celebran obviamente y le dan las gracias. Veamos esto. ¡Don Eugenio! Sigue siendo el rey. Y muy bien festejado. ¿Cómo se lo merece? Que sepa decir perdón también. Eso es lo que iba a resaltar que eso lo hace todavía un poco. Qué grande lo da. Y también que nunca es tarde para pedir perdón y para empezar. Pues mucho más. Las sorpresas continúan. Así que no se nos pasa América. Porque son tus días más felices. ¡No, no, 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 no. ¡Vamos a bailar! Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre te deten. Hay ganas con ganas de un país. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Gracias!